Hola, bienvenidos a ¿Cómo comer un durazno? Aquí, una vez que lo lavamos, nos lo comemos. ¡Dulce pulpa, no! Yo no lo entiendo. Si quisiera ver a un hombre comiendo naranjas, hubiera tomado clases de comer naranjas. Comer una naranja es como llevar un buen matrimonio. ¡Ya cómete la maldita naranja! Y así es como se comen los duraznos.